¡Hey! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, en el día de hoy vamos a enseñarte cómo conseguir los tokens de la Scar, los token tiburón megalodón. Chicos, vamos a enseñarte cómo conseguir esos tokens para que así puedas lo que es mejorar la nueva alma, la nueva Aka. Y la pueda mejorar súper fácil y sencillo. Chicos, vamos a tener que hacer las misiones y poderla mejorar de esta forma. Vamos a hacer las misiones y haciendo las misiones vamos a poderla mejorar. Sí chicos, vamos a mejorarla haciendo misiones. También vamos a mejorarla, te voy a enseñar ahora. Haciendo las misiones vamos a poder mejorarla. Así es que mantente activo, mantente atento porque vamos haciendo estas misiones igual que el Paz Elite vamos a mejorar las medallas. Vamos a ponernos por aquí, crack, y vamos a curarnos. Vamos a ver si no, no agarra la zona. Pues bien chicos, haciendo las misiones vamos a poder completar las medallas y así vamos a poder conseguir token para poder mejorar la nueva Scar Megalodón. Sí chicos, te lo digo porque me lo informaron y es cierto que lo vamos a hacer. Así es que de verdad chicos, estamos completando las misiones de las granadas. Ahí como vieron, llevamos a esta personita con granadas y están súper facheras. Bueno, vamos a ir aquí a las misiones para explicarte mejor. Vamos aquí, buena, buena, crack. Buenarda. Bueno chicos, entonces estamos aquí. ¿Cómo conseguir los token Megalodón Scar? Bien chicos, entonces los token Megalodón Scar o Tiburón Scar, como sea, la vamos a poder conseguir de esta forma. Primeramente van a estar haciendo lo que es recarga. Por recargar en algunos eventos, van a venir como el que vino ya hace unos días. Por recargarlo, van a estar dando cajitas de la Scar Megalodón. De esos token, también otra. Van a empezar a meter misiones. Me dijeron a mi crack que ya pronto van a empezar a hacer misiones. Vamos a completar misiones. Y haciendo esas misiones, vamos a poder tener los token de la Scar Megalodón. Bien, otra forma también de poderlo conseguir mucho más rápido es cada vez que tú vayas consiguiendo unos diamantitos, crack. Te vayas aquí a cajas y aquí en cajas vayas y te compres una cajita de estos aquí, chicos. Que la verdad, pues, están súper chulos. Miren aquí, vamos a ver. Vamos a ver, 50, ¿verdad? Listo, vamos a ver. Un solo, miren aquí, chicos. Miren aquí, a ver, ahí tú te compras uno, cuesta un solo. Pero si te compras la caja, que está aquí la caja, vamos a ver aquí la caja. Si te compras la caja, cuesta 50 diamantes, vamos a ver. Y te pueden salir hasta 6 diamantes. Por ejemplo, ahí nos ganamos uno, pero te puede ganar hasta 10 tokens ahí. Así de esta forma lo vas a poder conseguir. También otra forma que lo vas a poder conseguir súper fácil y súper rápido es aquí, chicos. En el pase élite, en el mes que viene, escuché que van a traer de estos tokens y que vamos a poder conseguir de estos tokens. Sí, chicos, escuché por ahí que van a traerlo también, lo van a incluir. Estos son los tokens de la AK, pero en el mes que viene, creo que sí van a implementar también que van a poner de estos tokens aquí, chicos. Y vas a poder conseguirlo de la forma más fácil. Eso quiere decir, chicos, que no te preocupes, que si ya tú tienes tu SCAR Megalodon, bro, pues vas a poderlo conseguir súper fácil y súper rápido. De verdad, crack, te recomiendo que te mantengas activo, que actives tu campanita de notificaciones y que te pongas a participar en el sorteo. Chicos, recuerden que tienen que participar en el sorteo solamente suscribiéndote al canal, que es totalmente gratis, activando la campanita y dejando tu like y dejando tu buena compartida. Estarás recibiendo una recarga totalmente gratis si te la ganas en el sorteo. Bien, entonces, chicos, ¿qué les digo a ustedes? ¿Cuántas medallas tienen? ¿Cuántas medallas le hacen falta? Como ven aquí, chicos, ya tenemos 94 medallas más 12. Ahora tenemos 106 medallas. Miren aquí, chicos, está súper, súper, súper fácil. Así es que díganme ustedes ahí, chicos, ¿qué tal? ¿Cuántas medallas a ustedes le hacen falta? Porque a mí ya me... A mí ya me hacen falta menos. Son 225 medallas que tenemos que juntar. Y tenemos 106 medallas. Ya recuerden que tienen que ir recoletando, tienen que ir recibiendo todo esto. Aquí, por ejemplo, si quieres estos tickets de 100, estos tickets te ayudan para el descuento. Y también viene una skin de la Thompson. Una skin, no, esa es una skin, pero sin atributo. Está súper buena, muy, muy bonita, de verdad, crack. Entonces, chicos, si te gustó este video, suscríbete, dale like y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!